Hola que tal, soy Donlu. En el vídeo de hoy os traigo una idea para hacer con yeso, pero si no tenéis lo podéis sustituir por escayola, cemento, etc. Lo primero que voy a hacer va a ser preparar la mezcla y voy a echar unas 2 o 3 cucharadas de yeso. Pero esto lo estoy haciendo un poco a ojo porque lo que quiero conseguir es una textura que sea más o menos como yogur líquido. Una vez que he añadido el yeso voy a añadiendo poco a poco el agua y hay que remover muy bien para que no quede ningún grumo. Al mezclarlo me estoy dando cuenta de que creo que he hecho poca mezcla, así que ahora después voy a añadir un poco más de yeso para poder llenar el molde. Esto es cuestión de ir probando. Si te gustan mis vídeos no olvides suscribirte al canal y muy importante, activa la campanita para recibir gratis todas las novedades. Últimamente no sé lo que pasa con mis vídeos, no sé si es que no los veis, si no os interesa o no sé lo que pasa. Pero dejadme en comentarios, os llegan las notificaciones, tenéis la campanita activada, es que no sé qué hacer porque tengo muchísimas ideas, pero no sé si subís los vídeos porque ya es que no los veis, no sé lo que pasa. En fin, dejádmelo en los comentarios, porfa que estoy un poco preocupado últimamente. Y como veis ya tenemos el yeso preparado. Este es el molde que voy a utilizar, que os lo enseñé en un hall de Temu hace poco. Y nada, lo voy a llenar con el yeso. Que como veis esta textura es súper fácil de rellenar porque está así como líquida. Y ahora para que se reparta bien y para evitar burbujas que salgan desde abajo hacia arriba, pues voy a dar unos golpecitos. Lo bueno del yeso es que en un par de horas se seca, así que podéis desmoldar sin ningún problema. Yo he esperado 24 horas porque ya no podía coger el trabajo, pero ya os digo que en dos horas o así está seco. Voy a desmoldar. Y como veis pues también es súper fácil. No se pega ni nada. Y mirad el resultado. El molde es chulísimo. Antes de pintar voy a lijar un poco la superficie para que los bordes queden suavecitos. El yeso como es un material muy blando, pues es muy fácil de lijar. Así que tened cuidado porque si os pasáis podéis romper un poco la pieza. También voy a lijar la parte trasera. Y ya tenemos la figura lista para pintarla. Yo voy a utilizar estos dos colores, pero como siempre os digo esto es a vuestro gusto. El color que voy a utilizar para el sol es el rojo y para la luna el azul marino. Voy a empezar pintando el sol con un pincel finito para no salirme de los bordes. Y como veis al tener la base blanca pues es una figura que se pinta muy fácil. Cubre bastante pero como quiero un color bastante homogéneo pues le voy a dar dos capas. Pero si le queréis dar una capa con esa es suficiente. Una vez aplicado el color rojo voy a aplicar el azul. Al ser tan oscuro pues cubre también muy bien. Si eres artesano o artesana esta idea es genial para vender. Porque podéis hacer muchísimos modelos y como pieza decorativa pues la verdad es que está muy bonita. A mi me encanta y es muy fácil de hacer. Podéis hacer bastantes modelos y así os podéis adaptar al gusto de vuestros clientes. Una vez que he pintado la parte frontal voy a pintar los bordes. Del mismo color rojo y del azul. Aquí he puesto un vaso porque así puedo levantar la pieza y evito mancharme los dedos porque si no sería imposible cogerla. Y una vez pintada la pieza completamente hay que dejarla secar. Ahora voy a darle un toque dorado utilizando este producto que es como una especie de cera. Pero si no tenéis podéis aplicar pintura metalizada. Y ya está. Con un pincel yo voy a aplicar este producto que ya me lo habéis visto muchas veces con los dedos. Pero también voy a utilizar el pincel para meterme en las zonas más difíciles. El truco de este producto es que hay que aplicarlo muy poco a poco. Porque si aplicamos mucha cantidad puede ser que nos pasemos y estropeemos el trabajo. Así que poquito a poquito vamos dándole el producto hasta conseguir el dorado que queremos. Como veis pues esto ya va cambiando el aspecto. Y se nota un montón. Con el pincel pues voy metiéndome por los sitios más difíciles. Y también pues voy a darle por el borde para que no se quede el rojo liso. Y como veis pues el sol ha cambiado radicalmente. Ahora voy a hacer lo mismo que he hecho con el sol pero con la luna. Y voy a utilizar la cera plata. ¿Veis? La luna también cambia radicalmente. Si este paso no os gusta pues podéis dejarlo así con los colores lisos o pintarlo del color que más os guste. Y así va quedando con la cera aplicada esta. O con la pintura metalizada. Lo podéis dejar así pero yo voy a dar otro paso. Y le voy a dar unos toques de brillo con esta pintura en purpurina. Si no tenéis este tipo de producto podéis utilizar purpurina normal mezclada con cola o con barniz. Y la podéis aplicar igualmente. La verdad es que le da un toque muy bonito. ¿Os gusta la purpurina o no? Dejádmelo en los comentarios. Después de pintar la luna pues es el turno del sol. Y voy a utilizar purpurina dorada. Para que vaya a juego con el sol. Y la estoy aplicando como veis también pues con un pincel. Voy a darle por toda la cara y también por los laterales. Y una vez que ha secado tenemos el trabajo así. Como es un pisa papeles voy a proteger la parte trasera con un trozo de fieltro. Voy a medir el diámetro del círculo. Que en este caso es unos 6 centímetros. Y entonces voy a abrir el compás 3 centímetros. Dibujo el círculo en el fieltro. Y lo recorto. Y ahora lo voy a pegar con pegamento block. Que es bastante fuerte y así evitamos que se despegue. Lo coloco. Y listo. Ya solo nos queda proteger el trabajo. Con un barniz. Yo voy a utilizar un barniz cerámico. Porque así le da un brillo espectacular. Y parece cerámica. Pero si no tenéis este producto podéis utilizar cualquier tipo de barniz. El caso es protegerlo. Podéis utilizar barniz en spray. Puede ser mate, satinado, con brillo. El que tengáis por el taller. Con una capa va a ser suficiente. Antes de que seque el barniz voy a retocar. Y le voy a añadir un poquito más de purpurina. Porque así está más chulo. No sé. Bajo mi punto de vista. Y como el barniz todavía está fresco. Pues se pega solo. Voy a hacer lo mismo con la luna. Y ya. Sí que sí. Hay que dejarlo secar. Y tenemos nuestro trabajo terminado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si así no te vayas sin dejarme tu dedito arriba. Dejame un comentario diciendo que te parece. Y compártelo con todos tus amigos. Ahora en pantalla te voy a dejar otros vídeos que te pueden gustar. Nos vemos muy pronto. Chao. Chau. 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 Chau.